Aya de que cada uno tiene su corazóncito, porque es imposible que cada uno tenga su opinión, su formación, su modo de pensar respecto a la política, pero bueno, agradecerles a todos, vuelvo a repetir, porque en general siempre nos han tratado, en la profesional, siempre digo lo mismo, con mucho respeto y bueno, simplemente que la ideal es que todos los años, si es que estamos o no, pero bueno, podamos juntarnos allí, pasar un momento distinto entre todos, así que bueno, que la pasen bien, espero que haya sido una linda noche para todos ustedes, muchas gracias.